¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ¿por qué será? No volverá a pasar, ya. Siempre ando jugando con Vaquita. Vámonos con Vaquita, creo que no alcanzó a revivir. De la vez que te enojaste. Ay, es que esa vez estaban muy raros. Menya no hace directo que... Sí, hizo como seis horas hoy, pero de puro Forna es en la tarde. Y la novita hizo ocho horas, ¿no? Vaquita. Vaquita es muy buena, Miki. Sí. Vámonos pa' la zona, ¿no? Igual ya me banearon una vez y solo por saludar. Que ahorita anda tremendo. Pero ahí está dos horas. Dos horas de estrés. Tremendo estrés. Le bajé todo el escudo. Tienen que venir. Tré bien, tré bien, tré bien. Debajo de este lado. Tré, 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 tré bien. Chukuru, chukchun, chukchun. ¿Lo viste? Eres una cosa bien, súper sabrosa. ¿Qué? ¿Qué? Bájate ese escudo o no. Es el último. Sí. Te quiero para mí. Ojitos, ¿qué onda? ¿Vis? Cuál raro si siempre andamos igual. Tú venías de maras a saber. No, estas veces andaban diciendo que no sé qué se imaginaban cosas. ¿Cómo ha salido? Ahí está, ahí está, ahí está. Acá viene... TRIU. TRIU. TOME. YAY. Chale. Gracias a esta visita por ti. Me encanta. ¿Por qué no me cae la solicitud de amistad de la map? Ah, no sé ¿Ya te la mandó? No manches, solo hice una kill Luego la culpa es mía, por eso ya no volverá a pasar No manches Ah, bueno, pues No sé No sé Eres una diosa Ah, no No entiendo en nuestra manera de disfrutar o molestar ¿Ahora es mi culpa? Sí, dale Es tu culpita Ya va a ser mi última partidita Mi última partidita ya para irme Ah, calma Sí, ya, ya Me iba a usar una hora, ya llevo dos Ari, ahorita me hablaron los clientes que no van a ir No, pero sí, me tengo que... ¡Oh! No pero ya creativo ¿Quién se va a presentar? El bodyw o Mappys el body no ha jugado yo no sé yo ya entré si, si, está bien ya se asentó que más que más gracias por la 50 pero ya me tengo que ir va a ser mi última ay, esperenme